Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 3 del mes de julio. Le damos gracias a Dios que nos regala esta hermosa oportunidad. Hoy estamos en la parroquia Guanapa, con el Padre Ángel y con los monaguillos para celebrar esta Santa Eucaristía. Ofrecemos esta Santa Misa por cada una de nuestras intenciones y necesidades. En este día vamos a hablar del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1, el envío misionero. Jesús le dice a sus apóstoles, los envío como corderos en medio de lobos. No dice los envío como lobos en medio de lobos, sino como corderos, como gente sencilla y pacífica que va a ir a predicar en medio de lobos hambrientos que se los quieren comer. De eso vamos a hablar en esta Santa Eucaristía, en la humilía. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, con el Padre Ángel Francisco Humana. Bienvenidos todos a la Santa Misa. Gracias por ver el Padre Ángel Francisco Humana. Gracias por ver el Padre Ángel Francisco Humana. Gracias por ver el Padre Ángel Francisco Humana. Vamos a usar, posemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios de tu reino entre a vida y a luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así, es cantar a un Dios de amor. Vamos a alabar, alabemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas. Vamos a usar, posemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas. ¡Aplausos! 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 Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¡Aplausos! 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 la voluntad, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitar el pecado, el que más de nosotros, tú que quitar el pecado, el que más de nosotros. Gloria a Dios en el Señor, y en la vida más a los hombres más de tu vida voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, en la vida más a los hombres más de nosotros. de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus cieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, Yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, Tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios de ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús es, Jesús es el Señor. Jesús es, Jesús es el Señor. Jesús es, Jesús es el Señor. Aleluya, aleluya. 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 En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y lo mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y le dijo, No anden de casa en casa. Cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que le den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo le digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre. Él le contestó, La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar. Para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Venga, ayúdenme aquí, doña Silvia, aquí en la lectura, por favor. Vamos a compartir un poquito el Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Jesucristo va a ser un envío misionero, y para ser un envío misionero, da algunas normas, o unas formas de comportamiento, o una forma de conducta, o cosas que los misioneros deben de llevar. Por ejemplo, si usted se va de viaje, ¿usted qué lleva para el viaje? La maleta, ¿y dentro de la maleta qué lleva? Todo lo que usted quiera meter, todos los chécheres que quiera meter, todo, 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 todo. Si se va para la playa, ¿qué lleva? Bronceador, todo lo que usted quiera llevar para no hacerse daño a la piel, aparte de la comida para que salga más barato, ¿sí o no? Claro. Cuando usted va a hacer algo en la vida, un viaje, un compartir o lo que sea, siempre hay algo que colocar, siempre hay una maleta que llenar, siempre hay algo por hacer. En el Evangelio de hoy, Jesús va a agarrar a los discípulos y va a decir, epa, vengan, váyanse a predicar, pero ya va. En la maleta, en la maleta que van a llevar, tengan presente esto, esto, esto y esto. Se van a encontrar con esto, con esto, con esto. Yo se lo dije y cuando les pase, ustedes ya van a decir, ah, ya maestro, nos vamos a encontrar con lobos. Nos vamos a encontrar con gente que no quiere escuchar la palabra. De manera de que cuando ustedes y yo asumamos un compromiso dentro de la iglesia, ya sepamos qué llevamos en la maleta. Eso lo enseña San Lucas capítulo 10, que tiene el envío misionero. Después de escuchar este Evangelio, usted va a decir, con razón en la iglesia hay de eso, mira, con razón en la iglesia me he encontrado. Yo no sabía, pero ahora sí sé que Jesús dijo que me iba a encontrar con ese tipo de personas, me iba a encontrar con esta realidad, me iba a encontrar con aquello. Porque era el viaje que íbamos a emprender, era lo que íbamos a hacer. Vamos a ver cuáles son esas cosas que Jesús nos dice que nos vamos a encontrar. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lucas capítulo 10, versículo 1 y siguiente, escuchen. En aquel tiempo, Jesús... En aquel tiempo, eso de aquel tiempo, eso pasó hace mucho. ¿Cuántos años más o menos? ¿Y dos mil años es bastante o poquito? Ah, yo ya tengo treinta y hoy estoy cansado ya. Ah, imagínate lo que tienen aquí, la doñita que tiene sesenta y pico. Y nosotros ya estamos. Dos mil años de que esta palabra de Dios se dijera, en aquel tiempo, Jesús le dijo a quién? Designó a otros setenta y dos discípulos. Agarró y designó a setenta y dos discípulos. Lo pregunto, setenta y dos personas eran poquitas o bastante? Depende. Eran poquitas en comparación del tamaño del trabajo que iban a hacer. Y eran bastantes porque eran setenta y dos personas. ¿Cuántos son en su casa? Once personas, diez personas, cinco personas. Y esos que son en su casa son poquito o bastante. Denle de comida para que vea todos los días. Denle medicina para que vea todos los días. Denle en estudio. Se convierten en bastantes. Háganle, háganle comida para que vea la hora diez para hacerle una comida. Virgen Santísimo. En un seminario que son como setenta, ochenta. Bastantes. Oigan. Llamó a setenta y dos. Escuchen. Y los mandó por delante. ¿Lo qué? Y los mandó. Los mandó. Le digo, vayan. Van a hacer un mandado. Miren, yo cuando era niño hacía mandado. ¿Usted no hacía mandado cuando era niño a su mamá, a su papá? Y yo era tan tapadito que mi mamá tenía que hacerme una lista. Decía mi mamá, vaya a la bodega y me trae un kilo de arroz, un kilo de azúcar. Vaya a la bodega y me trae un kilo de sal. Y yo llegaba con el arroz y con la sal y se me olvidaba lo otro. Y yo era los niños que iban a la bodega. Mire, señor Juan. Ay, ya más se me olvidó. Iba. Hasta que mi mamá me hacía una lista. Me decía, tome, vaya con la lista y aquí está la platica. Va y compre esto que está ahí escrito. Y yo iba y le decía, señor Juan de Mesto. Y es la única forma que yo hacía el mandado bien. De resto, no lo hacía bien. Y es que me olvidaba. Uno de niños es muy distraído. ¿Verdad que sí? Los niños. En el tiempo de antes. Ahorita no. Ahorita los niños son muy pilas. Lo mandó. Los envió con un recado, con una orden. Escuchen. Los mandó de dos en dos a todos los pueblos. Y lugares donde pensaba ir. ¿Lo mandó de dos en dos a dónde? A todos los pueblos y lugares. Escuchen, escuchen. ¿Dónde? A todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. ¿Dónde pensaba ir? Cristo pensaba ir a todos los lugares del mundo. Cristo, a ver. Cristo pensaba venir a Guanapa. ¿Sí o no? Sí. ¿Y a quién mandó? Al Padre Umaña. Al Padre Umaña. ¿Sí o no? Sí. Cristo pensaba llegar aquí y mandó al Padre Umaña. Para que haga su evangelización, su trabajo, su misión. Cristo piensa ir a tu casa. ¿Y a quién va a mandar? A ustedes. El problema es si usted está haciendo el trabajo o no está haciendo el trabajo. El Padre está haciendo la misa. Hace misa los domingos. Atiende a los enfermos. Confiesa. Hace su trabajo. No me gusta cómo lo hace. Eso es un problema suyo. El Padre lo está haciendo. Me gusta cómo lo hace. Bendito sea Dios. Está haciendo su trabajo. No, Cristo lo mandó. Sí, ahí está. Guanapa. Ahora, en su casa también Cristo quería llegar. Mandó de dos en dos. Mire que no mandó a los 72 de golpe. Mandó de dos. ¿Quiénes son esos dos? Puede ser papá y mamá. Lo mandó donde él pensaba ir. Y él quería llegar a su casa. ¿Y cómo puede Cristo llegar a su casa? Por medio de usted. El problema es si usted está predicando en su casa. Si usted está evangelizando en su casa. Que lo más duro. Predicar en la casa. ¿Es bien? Difícil. Nah, guará. ¿Lo han hecho? Predicarle a lo suyo, lo de su casa. Que usted ponga a predicarle a su hijo y llegue al niño y dice, ay mamá, ya comenzó usted de nuevo con la misma cantaleta de siempre. ¿Le ha pasado? Sí. Sí, vean. Cuando nosotros vamos a predicar en la casa, en el hogar, el esposo se opone, la esposa se opone, los hijos se oponen, la familia se opone. Eso es lo más difícil que hay. Nosotros somos muy exigentes con los padres y decimos que los padres prediquen, que los padres hablen, que los padres evangelicen. Pero sus casas, ¿cómo están? ¿Su familia, cómo están? ¿Su hogar, cómo está? ¿Cómo está su esposo de evangelizado? ¿Cómo están sus hijos de convertidos? ¿Cómo está su esposa de llena de Dios? Nada. Exigimos en la iglesia que el cura predique, que el cura evangelice. Y nosotros tenemos, en casa, ¿cómo es? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Sí han sido? Exigimos bastante. Pero nuestras casas, ¿cómo están? Cristo quería llegar a su casa. Y para eso te mandó a ti. Exigimos en la iglesia, pero en la casa de nosotros, raspado, ser uno. Escuchen. Y les dijo. A ver, recomendaciones. ¿Qué les dijo? Primero. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. La cosecha es... Muchísima. ¿Y los obreros son? En español. Hay muchos católicos, flojos, que no quieren predicar, ni evangelizar, ni llevar la palabra. Todo el trabajo se lo dejan al cura. El cura esto, el cura esto, el cura esto, el padre esto, el padre esto, el padre esto, el padre esto, el padre... Mire, yo estoy llegando aquí en La Esperanza. Yo no sabía que la ciudad era así. Y esos carraticos llegan a tocar la puerta allá. Padre, que hay un enfermo. Padre, que hay un funeral. Padre, que se murió alguien. Padre, que vaya a hacer una misa. Padre, padre. Y yo digo, ay, ay, ay. ¿Y será que nadie puede hacer un rosario por ahí? ¿Será que nadie puede celebrar la palabra por ahí? ¿Será que nadie puede hacer un acto de caridad por las personas y predicar? Todo es el padre. Padre, la cosecha es mucha y los trabajadores somos poco. Significa que hace falta que muchos del pueblo se despierten a llevar la palabra. Que hace falta que muchos del pueblo se despierten a predicar el evangelio. Que hace falta que muchos católicos que vienen a la misa digan, yo voy a predicar, yo voy a evangelizar. Padre, dame la bendición. En esa noche nos vamos a reunir y vamos a hacer rosario en casa de Doña María. Y después Doña Petra. Y después Doña Juana. Y después Don Gavino. Y después Don Julio. Y vamos a hacer rosario. Todos me van haciendo rosario. ¿Lo han hecho? Poco. ¿Ves que el evangelio tiene razón? Lo primero que nos vamos a encontrar es la apatía de la gente. Y el pobre padre, para arriba, para abajo, te celebra allí, celebra acá, celebra acá. Y los fieles, que cura, celebre. Y si enferma, que siga celebrando la misa, que lo haga. Oye, debemos ayudar en este trabajo. La cosecha es mucha. Y los obreros son pocos. En español somos unos bloques, no queremos trabajar. Ustedes no, los que no vinieron, otros. Oigan. Segundo. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Si la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos, ¿Qué debemos hacer? Oración. Pedirle a Dios que envíe trabajadores a su campo. ¿Y quiénes son esos trabajadores? Pues nosotros. Pues nosotros. Los que somos flojos, los que somos perezosos. Pare, esos son locuras que van para el seminario solamente. No, señor. Los trabajadores de la obra de Dios somos nosotros. Los trabajadores en los caminos de Dios somos nosotros. El sacerdote solo, sin el pueblo, no puede hacer nada. El pueblo solo, sin el sacerdote, no puede hacer nada. Tanto el sacerdote como el pueblo deben estar unidos. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Oigan lo que viene. Escuchen. Pónganse en camino. ¿Cómo, cómo? Pónganse en camino. Una vez más. ¿Cómo? Pónganse en camino. Pónganse en qué? En español. Pónganle la pila y pongan a trabajar ya. Métanle cuatro por cuatro y pongan a trabajar. Su familia se está acabando. La comunidad se está llenando de protestantes. La gente se está volviendo atea. La iglesia se está quedando vacía. Y yo, viendo para los lados como pajarito en grama y no hago nada. Lo que hago es criticar al Padre. Lo que hago es hablar y decir, es que la iglesia está cayendo. Es que la iglesia está derrumbando. Es que la iglesia está pasando esto. Es que la iglesia, es que la iglesia... ¿Y usted qué está haciendo? Nada. Ni rezar el rosario lo hace en su comunidad. Ni leerle la Biblia a sus hijos lo hace. Ni sus hijos han recibido la bautismo, ni la comunión, ni la confirmación. Usted tiene vecinos ateos. Llegan los falsos pastores y le colocan las cornetas a todo volumen. Le hacen un culto al frente de la casa suya. Y usted, ay, ¿qué hago? Y usted no hace nada. Se le metió el agua a la casa y no la sacan. Y los católicos estamos de brazos cruzados. La cosecha es mucha. Los trabajadores son pocos. Pónganse en el camino. Pónganse a trabajar. Si llega un protestante a predicar, usted le dice, un momentico, un momentico. Yo también estudié la Biblia. La Biblia también dice esto, 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 esto. Si un protestante le coloca una miniteca todo de volumen porque no lo quiere dejar dormir. Porque no lo quiere dejar a usted quieto. Yo estoy esperando que lleguen a la esperanza. Yo estoy esperando que lleguen a la esperanza. En la esperanza están haciendo así un rodeo así dándole vueltica a la iglesia. Yo lo estoy esperando. De que me lleguen para allá. Que no me van a dejar dormir, le saco las cornetas en la iglesia y le coloco el evangelio toda la noche. Si no duermen ellos, yo tampoco. Y si no duermo yo, ellos tampoco. Pero a mí me respetan la fe. A mí me respetan la fe. Pero ¿cómo es posible que lleguen los protestantes y le coloquen a usted un parlante a todo volumen? Una vigilia. ¿Qué cuento de vigilia? Vaya usted y qué? Vete hacia el culto y le date las noches si quiere. Pero a mí me respetan mis sueños. Personas enfermas que no pueden dormir. Llegan los borrachos y le colocan por allá una fiesta, una parranda. ¿Qué cuento de fiesta, parranda? ¿Qué cuento de fiesta, parranda? ¿Qué cuento de respete? Oye, debemos buscar la manera de colocarnos en camino. Se nos meten a las escuelas, se nos meten a todos lados, van a todas partes y nosotros vamos, ¿cómo que llaman eso? Los gallinetos que dicen para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Son los gallinetos? Así andamos los católicos, de para atrás, para atrás. La guinea, la guinea. Allá, allá, por allá en Tachi le decimos los gallinetos. La guinea, para atrás, para atrás, para atrás. Así estamos los católicos, como el cangrejo, de para atrás, asustados, llenos de miedo. No nos ponemos en camino, pónganse en el camino. Y mire, esta partecita me encanta, me encanta, me encanta. Escuchen, paren en la oreja. Yo los envío, yo los envío, como corderos en medio de lobos. Yo los envío, como corderos en medio de lobos. Yo los envío, ¿cómo? Corderos en medio de lobos. ¿Qué pasa si un cordero se pone en medio de los lobos? Me lo comen. ¿Qué pasa si un cordero se pone en medio de los tigres? Que los papean. Yo los envío, como cordero en medio de lobos. Significa que no va a ser fácil la tarea. Que se van a encontrar personas duras. Que se van a encontrar personas que se lo van a comer a usted con un grito, con un insulto, con un maltrato. Ya llegó el santurrón. Ya llegó el viato. Ya llegó el curita. Ya llegó la monga. Ya llegó el que se lo tira de santo. Ay, sí. El que se lo pasa en la misa dándose golpes de pecho. Eso es un lobo. Pero nosotros somos tan bobitos, tan tonticos. Que cuando nos dicen eso, agachamos la cabeza y decimos, Ay, sí, mira, me dijo santurrón. Nadie me quiere. Todos me odian. ¿Qué cuento? Las palabras no quiebran hueso. Nos vamos a encontrar corderos. Somos corderos. Somos corderos y nos vamos a encontrar con lobos. ¿Quiénes son los lobos? Todas aquellas personas que quieran oponerse al trabajo de la evangelización. Todas aquellas personas que quieran oponerse al trabajo de la predicación. Miren, yo estoy trabajando en la esperanza. Les cuento la historia para que ustedes, bueno, de lo que está pasando allá. Tengo un problema allá y les invito a todos a orar. Les invito a todos a orar. ¿Queremos ahorita en la esperanza? Hay un lugar que se llama... Ay, ya se volvió. Eso está saliendo de Varinas al frente de la bomba. La castellana, la castellana. ¿Conocen la castellana? La castellana es una urbanización y tienen un terreno vacío. Y queremos hacer una capilla. Y nosotros más emocionados por hacer la capilla. Y ya estamos por hacer la capilla en el nombre de Dios. Cuando de repente llegaron y nos pararon la obra. Que fulano de tal, que sultano y que merengaro. Bueno, eso es un enreo. No quieren que haga la capilla y punto. Aquí se van a hacer casas. Yo me acordé del evangelio. Los envío como corderos en medio de los... Que hay que pedir los permisos. Que hay que hacer esto. Que hay que hacer el pato y la guacharaca. Nos fuimos. Tenemos dos meses. Y les invito a todos a hacer oración. Dos meses. Luchando por la capilla. Ah, pues yo me voy un día para allá para donde dan los permisos y eso. Y voy llegando, digamos, el lunes. Y el lunes llegan los invangélicos. A pedir permiso para construir una capilla. Bueno, llegué y me di cuenta yo así callado porque uno, uno, uno es... Yo vengo del... Dijo un padre. Yo vengo del campo. Yo vengo del campo por allá. Y yo veo que meten los papeles y todos. Y el día miércoles la capilla aprobada para los invangélicos. Y yo me quedé. Yo dije, este es el último día que vengo para acá. Así me lleven preso. Pero yo voy a hacer la capilla en la castellana en el nombre de Dios. Porque son unos lobos. Porque son unos sinvergüenzas. Que a la iglesia católica le tiran piedra. Y después cuando el padre habla, predica y evangeliza y habla duro. Entonces dicen, oye, es que este cura es un yo no hay que. Es que el cura es un político. Es que el cura es... ¿Qué cuento? Dice la palabra de Dios. Son lobos que se van a encontrar y que le van a impedir que usted trabaje. Son lobos que ustedes se van a encontrar y que le van a impedir que ustedes lleguen la palabra de Dios. Y ustedes deben ser corderos. ¿Qué es un cordero? Mansito. Tranquilo. Pero el cordero también sabe correr. Pero el cordero también se sabe esconder. Pero el cordero también tiene que ser vigilante para que el lobo no lo coma. Cordero en medio del lobo significa que nos vamos a encontrar personas que se van a oponer en todo momento al trabajo que hacemos. Que se van a burlar. Que se van a reír. Que si ustedes salen en una procesión le van a echar chistes y cuentos y le van a burlar. Y usted va a decir, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pecado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pecado. Que hablen, que digan la palabra que le llegue el viento. Eso es un cordero en medio del lobo. Una persona que no se para. Una persona que no se detiene. Una persona que no se tranquila. Les vuelvo a repetir. Oren. Oren porque en esta semana vamos a hacer un salón para celebrar la misa. No estamos mojando. No tenemos permiso. Aquellos sí le dan permiso rapidito. A los católicos no. Ah, pues ya, ya no pido más permiso. Si les gusta, bueno. Y si no, también. ¿Y qué vamos a hacer? Corderos en medio. De lobos. Oigan. No lleven ni dinero ni... Escuchen. Para predicar. Para evangelizar. Ustedes no necesitan llevar primero. Dinero. No necesitan dinero para predicar. ¿O sí? No. No. Usted para ir a predicar a su casa, a su familia, usted no necesita de tener dinero. Es que si yo me pongo a predicar, entonces ¿quién me paga y cómo atiendo a mi familia? Eso es mentira. Porque usted en media hora, en 20 minutos, que se siente con sus hijos y les lea la palabra y hagan el Santo Rosario, ahí está la evangelización. Y en eso usted no invirtió dinero, usted no necesita dinero, ni gastar, ni perder su tiempo en el que se debería gastar para conseguir dinero. Para predicar no se necesita llevar dinero. Hay personas que dicen, ay, es que predicáramos y evangelizáramos si tuvieran dinero, fortuna. No, eso es mentira. Eso es falso. Eso no se necesita. No lleven ni dinero. Ni moral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Ni moral, ni sandalias y cuando usted esté predicando no se ponga a cotorrear ahí con su comadre, no se ponga a hablar con su compadre, no se ponga a perder el tiempo a salvar a la gente por el camino. Porque resulta que cuando ustedes y yo queremos hacer un trabajo de evangelización, siempre el diablo nos va a colocar a alguien que venga a pararnos, a alguien que venga a detenernos. Y con todo respeto usted le tiene que decir, disculpe mi hermano, mi hermana, aquí le dejo mi número de teléfono, usted llámame, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a predicar. Siempre en la obra de Dios nos vamos a encontrar con trabas de personas que quieran detenernos hablándonos, que quieran detenernos, colocándonos cuestiones, problemas y dificultades. Ahorita, el domingo que tenía misa allá en La Esperanza, iba a comenzar la misa. A mí me gusta comenzar la misa a la hora y era la hora de la misa. Y los músicos llegaron tarde, lo de aquí no, lo de La Esperanza. Y padre, padre, ya va un momentico que vamos a arreglar el sonido. Y de diez minuticos lo arreglamos, yo le dije, lo arreglan para otro día, comience la misa sin música. Lleguen temprano, vienen a echarme cuenta y dicen, ¿por qué no llegaron temprano, arreglaron el sonido? Y entonces si me demoran una misa un domingo, me demoran todas las de las otras comunidades. Así es el diablo de puerco. Cuando usted quiera ir a predicar, a evangelizar, lo van a detener, lo van a parar, le van a decir, pare, pare, no vaya. El diablo que se le va a poner para que usted vaya a predicar. Y empiezan, no se pongan a saludar a nadie por el camino. En la predicación no es para estarnos saludando, es para llevar la palabra de Dios. Oigan. Cuando entren en una casa, en la suya de usted o en cualquier casa. Digan. Digan. Que la paz reine en esta casa. Que la paz reine en esta casa, escuchen. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Aprendan esto, miren, esto es algo muy bonito y muy importante. Yo trato de practicarlo siempre. Cuando yo entro en una casa que no conozco, siempre me persino y digo que la paz del Señor reine en este hogar. Si la gente dice amén, bien. Dice Jesús, si el deseo de, si hay alguien amante de la paz en esa casa, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, entonces no se va a cumplir. Aprendan. Cuando vayan a una casa, porque es que a veces las casas están, hay casas que están cruzadas con brujería. ¿Conocen alguna? Esa que tienen arriba la mata de sábila, la raúna de burro y ¿qué más es lo que le colocan? De eso no le coloquen ustedes, de esas cosas. No le coloquen ustedes. Esa porquería que lo mandan a colocar los brujos, de eso no coloquen. Y cuando usted llega a una casa y está toda cruzada y está toda diabolizada y usted, que la paz del Señor reine en este hogar, la paz de Dios va por toda la casa. Y si nadie ama la paz y nadie la recibe, ese deseo de paz vuelve a ustedes. Que hoy aprendamos. Bueno, y los que quieran escuchar el Evangelio completo, buscan en YouTube, Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y ahí se lo, todavía falta. Pero le voy a dejar por si algún día quiere escuchar el Evangelio, ahí va a estar. Ahora, falta, falta, falta Evangelio. Pero en el Evangelio del Día se lo predico completo. No se les olvide hoy, les digo. Los envío como cordero en medio del ojo. Para predicar, Jesús dice que no lleven dinero. El dinero no es necesario. ¿Dónde tenemos que predicar? En las casas. ¿Dónde? En las casas. Los que van a predicar son muchos o poquitos. Los, son pocos. ¿La mies es? Los trabajadores son? Rueguen al dueño de la mies. Rueguen al Señor. Que ustedes y yo aprendamos. Que este trabajo de evangelizar, y ustedes al final pueden ver, y les coloco un poquitico para que ustedes saboreen más nada. Mire, los apóstoles les contestaron. Aquí, aquí. Aquí. De aquí para adelante. Ajá, escuche, escuche. Una partecita antes de terminar. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Aguera, llegaron los apóstoles emocionados. Dijeron, Señor, hasta el diablo se somete en tu nombre. Mire lo que dice Jesús. Él le contestó. Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. ¿Ví a qué? A Satanás caer del cielo como el rayo. ¿Ustedes saben qué es un rayo? Si uno se cae de aquí mismo de la tierra y se pega duro, ¿que el diablo se caiga desde el cielo? ¿No va a pegar duro? Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, estos son los resultados. El diablo se cae del cielo, ¿de arriba donde lo tienen? De platanazo, como un rayo. Y a veces nosotros no lo queremos tumbar. Por eso no le predicamos la palabra de Dios a nadie. Y esta palabra de Dios nos debe invitar a nosotros a predicar el evangelio. Nosotros los sacerdotes lo hacemos en las celebraciones y lo hacemos a través de las redes sociales. Y nos critican. Pero dice Jesús que cuando se predica la palabra de Dios, el diablo se cae como un rayo. La única manera de tumbar al diablo de donde está es a través de la predicación. Por eso Él enviará personas que le contradigan, que se opongan y que no quieran que usted predique. Los que le dicen santurrones, los que dicen beatos, los que los tratan a ustedes mal, esos son enviados del diablo para que usted no predique la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Soy de los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole por cada una de nuestras necesidades en este día, de manera especial para que asumamos el envío misionero que Dios nos hace. Por el Papa Francisco, para que Cristo, alimento cotidiano, sea fuente continua de fortaleza ante la tarea de gobernar la Iglesia de Dios, promotora y garante de la paz. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan los pueblos, para que piensen en el bienestar de todos los hombres y mujeres, y no solo en unos pocos, en los más poderosos o ricos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas y movimientos apostólicos que se consagran a la adoración y propagación de la devoción del Santísimo Sacramento, para que el Señor les asista en su cometido. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento del altar, para que, recordando esta semana, un aniversario más de su independencia, siga siendo una llama de democracia y auténticos valores de justicia y de paz. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía, para que vivamos alegres, trabajando por nuestra fidelidad al Evangelio, intentando tener un mismo pensar y un mismo sentir. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, hemos escuchado tu palabra que nos invita a ser discípulos y misioneros, que nos invita a llevar tu palabra en medio de corderos como lobos, sin llevar nada a todos los rincones del mundo y a nuestra casa. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos al momento del ofertorio. Señor, te presentamos estas ofrendas en acción de gracia por tu bondad y misericordia. Luz, Dios, Espíritu, con estas ofrendas permite que seamos siempre luz y sal para el mundo, que necesita de ti y está en tinieblas. Amén. Pan y vino. Recibe, Padre, esta ofrenda recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y gesto, que somos una iglesia en comunión con Cristo. Alimentos. Señor, te presentamos estos alimentos, fruto del trabajo que se utiliza para el sustento de muchas familias. Te pedimos que no falte en ningún hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Adiós! ¡Oremos! La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del Reino Glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. ¡Levantemos el corazón! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! ¡En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del Reino de los Cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría, diciendo ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza! ¡A Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza! ¡A Él el poder, el honor y la gloria! ¡Hosana! 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 ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, osana! ¡Hosana, oh Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti ¡Oh, oh, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. A lo que seamos, 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 lo que seamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Señor Jesucristo, que purifica hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad, cordero de Dios, que purifica hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad, cordero de Dios, que purifica hoy los pecados del mundo, danos siempre la paz, danos siempre la paz, danos siempre la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Oremos, Dios omnipotente y eterno que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, vamos a decirle todos, Dios te salve María, llena a ella de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Gracias. Gracias. Gracias.